Nuestras noticias Lo apisonaron, lo cual provocará en su momento Hundimiento si no se hace correctamente Estas acciones, denunciaron No está llevando a cabo Un acuerdo que llevamos que tenía Que ponerle 20 centímetros de espesor De reparación A lo que rompieron Y una parte que no quieren levantar allá No han acabado No están apisonando esto Nada más está quedando así Todo un relajo ahí Y quieren mañana colar así como está esto ¿Y qué acuerdo tomaron los vecinos? Bueno, que no vamos a dejar colar mañana A nadie, que venga ningún trompo Que venga a colar porque traen las máquinas Los trompos a colar Y no los vamos a dejar Porque está falso Se hundió nada más con los puros trompos Y el caso es que esto no lo vienen Ni apisonando, tienen un pisón botado Pero no lo usan No habían terminado los registros Si no les comentamos de los registros Hay gente que Pues nosotros somos todos dueños de aquí Nosotros somos vecinos todos Y no, faltan como dos o tres vecinos Pero nosotros somos los dueños de todo Todos estos señores son los dueños de aquí del bar Y estamos en desacuerdo de la obra que se está haciendo ¿Desde cuándo está trabajando la compañía? Tiene más de cuatro meses Como cuatro meses tiene ¿Y este acuerdo cuándo lo tomaron con ellos? ¿Esto de...? Lo tomamos con los de SAC Ya tiene como seis meses que lo tomamos con eso Entonces nos avisaron después Que iban a venirlo a romper Y esto y que allá, que acá Y ahí quedamos Que iban a levantar todo este pedazo Iban a reparar todo lo que rompieron Con 20 centímetros de espesor del concreto Pero esto que están nivelando ahí No tiene 20 centímetros para Tiene 13 centímetros nada más para el espesor Y la condición era que iban a hacer parejo la calle No, la condición es que iban a cortar el pedazo Iban a remendar ahí Pero que le iban a hacer de 20 centímetros de espesor Y no la están haciendo como es Y no están ni apisonando No traen ni un pitón, ni una bailarina Ni una aplanadora, nada O sea, no le meten nada Los rejitos apenas hoy Hoy los acaban de componer porque le metimos presión Principalmente yo, yo soy parte del comité Soy el secretario ¿Usted es el secretario del comité? Soy el comité que formó OTAX ¿Quién es la presidenta? ¿Cómo se llama? La señora Elvora ¿Y usted como secretario? ¿Es qué? ¿Su nombre? Santiago Díaz de la Cruz Muy bien ¿Mañana a qué horas van a venir los trompos? Se supone que a las 7 de la mañana Ya nosotros vamos a estar pendientes Y unas personas nos vamos a dejar Y otras se van a ir a hablar con el presidente municipal O a ver, o que vengan ellos a ver quién Porque hoy el licenciado Andrés Le habló a obras públicas Pero no le contestaron Porque hoy van a tener una gusta Esta compañía que está haciendo aquí Es por parte del CEAS Sí Nuestra Es por parte del CEAS Es por parte del CEAS No le contestaron ¡Suscríbete al canal!